¿Cuál es el trabajo que hicimos el viernes para llevarnos la victoria? Bueno, atentas ahí a esas incorporaciones, a su juego, pensando un poco en el partido que tuvimos contra ellas en pretemporada, en el partido que hicieron este fin de contra suazo, así que nada, pues puestas a trabajar en eso. La intensidad defensiva creo que fue clave, fue un marcador muy bajo ese partido que creo que nos favoreció. Así que principalmente eso, desde el minuto cero poner una defensa bien dura, bien exigente. Son jugadoras que son de peso y tal y que necesitan que seamos muy contundentes porque si no, bueno, ya de cara a portería tenemos más que perder supongo. Así que nada, yo creo que la defensa es clave y también correr, correr un poco más con cabeza, sobre todo, pero correr un poco más de lo que corremos ese partido. Realmente nuestra temporada empieza este sábado porque no hay nada que disfrutemos más que jugar acá en casa. Para nosotros la afición es como una jugadora más y nos sentimos muy fuertes, nos hacemos muy fuertes en casa, tenemos muy pocas derrotas de local, así que nada, deseando que este arranque lleno como ha sabido estar y disfrutar mucho nosotras en el juego y así disfrutar a la afición.